¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me he decidido por esto, señores, y yo espero que sea una buena compra, y pues bueno, señores, vamos a verlo, al menos para mí, ¿verdad? Vamos a verlo. Pues sí, sí, así es, señores, tenemos el unboxing del nuevo y recién llegado, para mí, ya salió hace unos meses, Motorola Moto G6 Plus. Sí, sí, así es, señores, tenemos aquí el Motorola Moto G6 Plus, cómo no, con muchísimo gusto, un equipo, vamos a decir que es el hermano más grande de la gama Moto G, de la gama, esta gama tan popular de la empresa liderada por Lenovo, que es Motorola. En este caso lo adquirí, pues con la compañía Telcel, sin embargo, pues prácticamente el equipo viene liberado, y ya sabrán ustedes que yo no soy usuario Telcel, trae solamente una aplicación, la cual se puede inhabilitar, y la verdad es que no nos quita el sueño. Veamos, señores, sí, sí, así es, como no, con muchísimo gusto, es un equipo el cual tuvo un costo de $7,300 pesos, básicamente. Yo sé que hay mucho hater de este equipo, yo sé que hay mucho hater de la gama Moto G de estos últimos años, la verdad es que yo también pensaba lo mismo. Sin embargo, yo sé que, por ejemplo, existe el Xiaomi Redmi Note 5, ustedes sabrán que yo soy fan de Xiaomi, en este sentido, pues me gusta bastante la marca de Xiaomi. Sin embargo, algo que precisamente como usuario no de Telcel me llevó a comprarlo, fueron las bandas, señores. Yo cuento en este momento, en la actualidad, con un Xiaomi Redmi 5 Plus, sí, sí, así es, este Xiaomi, la verdad es que es un gran equipo, estoy viendo ahí un video. Es un gran equipo con mi Wii, un equipo muy fluido, muy bueno, me ha salido increíblemente guapo. Sin embargo, pues bueno, tenía una oportunidad para comprarlo, se dio la oportunidad, y por ahí alguien necesita un teléfono, entonces este teléfono, pues no, no va a tener, no va a ser desperdiciado. Este Redmi 5 Plus, una de las desventajas que tiene, es que no cuenta con la banda 2900 para soportar el LTE de Movistar o de Virgin Mobile, que son las redes con las cuales se mueve. Para mí, realmente no había sido, no había sido, pues vamos, preponderante esto, puesto que yo no, sí, sí, soy asiduo a navegar, pero no demasiado. Virgin Mobile viene y me saca un plan ilimitado, en el cual, pues los megas son libres, y pues tomo ventaja de ello, de alguna manera, en el sentido de que lo quiero aprovechar. Ya hablaré en otro video de ese plan, y me encuentro con que tengo 3G, y para sacarle el máximo jugo a ese plan, pues necesitaba el 4G, señores. Yo tengo un chip 4G, sin embargo, les digo, este teléfono soportaba las bandas 3G, para mí era, pues prácticamente no había importancia, puesto que tenía los megas bastante, pues limitados. Ahora, al no tener límite, me vi en la necesidad de adquirir un equipo de esta categoría, que soportase esas bandas, y por eso no pude adquirir el Redmi Note 5. De mis ganas, lo hubiera adquirido, pues lo que me encantan los productos de Xiaomi, creo que es una gran marca con relación calidad-precio, pero sin embargo, para mi necesidad de navegación en 4G, tenía que adquirir un equipo que soportase esas bandas. Estuve viendo entre el Huawei P20 Lite, y este, y al final, pues me decanté por el Motorola, creo que Motorola es una empresa que nunca falla, de alguna manera es la vieja y confiable, ¿no? Sin embargo, pues obviamente el precio sé que a lo mejor por procesador y todo ello, pues no es lo más adecuado. Vamos a quitar esta capucha, señores, sí, sí, así es, de la compañía de Telcel, aquí tenemos las características, que ahorita en un momento se las voy a decir, este Redmi 5 Plus prácticamente se va para el garete. Aquí tenemos la caja, señores, que sí, así es, no cierra del todo, un equipo adquirido en Suburbia, y viene ya liberado, lo cual pues es muy importante, señores. Aquí tenemos la caja, la caja pues bastante, bastante grosa, en un verde, pues bastante, bastante coquetón, ahí tenemos Moto G6 Plus, como ustedes pueden ver en un serigrafiado plateado. Y vamos a proceder a abrirlo, este es un unboxing prácticamente simulado, puesto que el teléfono ya lo estuve yo toqueteando, además de que en la tienda pues te lo abren para probarlo, y yo ya prácticamente configuré, configuré el equipo. Aquí tenemos la parte de arriba de la caja, y aquí tendríamos lo que es el equipo, señores, ya como pueden ver está encendido. Este es el equipo, el cual pues vamos a proceder a sacar. Aquí lo tenemos, el cual ya viene con un case protectivo, el cual pues obviamente como muchos haters y muchos dicen y dicen con razón, la cámara protruye, la cámara sobresale un huevo. Es decir, la cámara se va a rayar a menos que no le cambiemos el case. El case está bien porque es un teléfono sucio, muy sucio, atrae muchísimo las huellas digitales, yo ya lo tuve que limpiar para poder hacer el unboxing y que estuviera un poquito presentable para ustedes, que estuviera coquetón. Y pues bueno, esto no me gusta nada de la funda, entonces yo creo que tendremos que cambiársela o alguna cuestión así. Tenemos aquí la doble cámara, el flash, bueno, en un momento lo vemos. Después tenemos aquí esta charolita con prácticamente las características. Tenemos el SIM de la compañía que no nos interesa para nada, no lo vamos a usar. Tenemos aquí en este caso lo que es el manual de usuario, donde pues hay que leer, que prácticamente nadie lee nada, puesto que esto es para tirar. No, bueno, no para tirar, pero nadie lo lee. Información de garantía, información legal y seguridad. Aquí obviamente es donde nos la dejan ir porque aquí vienen todas las impedancias y todo lo de seguridad que nadie leemos. Y nos vale un carajo, entonces este, pues bueno. Contamos también con el pinchito para remover el SIM. Este ya no es el pincho original, el pincho original lo removí y le puse el del Redmi 5 Plus precisamente porque tuve que hacer ahí los movimientos de las SIMs. Y ahí pues me di cuenta que el pincho que debo de tener más a la mano es el del Motorola y no el del Redmi 5 Plus. Entonces dejé el del Redmi 5 Plus aquí. Prácticamente pues no es necesario. El cargador, señores, es el Turbo Power Charge de Motorola, el cual tiene unas salidas bastante inteligentes. Es un muy buen cargador. De alguna manera siempre hay que usar este porque este es el recomendado para la carga turbo porque este equipo tiene 3200 mAh de batería y cuenta con Turbo Power. Y de últimas tenemos, señores, nada más y nada menos que nuestro cable USB. Nuestro cable USB tipo C ya contamos con el conector más moderno del mercado. Es de USB normal a USB tipo C. Y pues bueno, señores, como bien nos acostumbra Motorola, prácticamente eso es todo lo que contiene la caja. No tenemos más nada. Entonces, pues sí, sí, así es, señores. Vamos a pasar a ver el equipo de manera muy rápida. Simple y sencillamente este es el unboxing. El equipo, como les comento, ya lo configuré, ya le instalé mis aplicaciones, ya todo. Y la verdad es que hasta el momento estoy bastante satisfecho con él, con su rendimiento, con su uso. Sin embargo, obviamente sí extraño la mayor capacidad de batería que tenía el Redmi 5 Plus. Es una batería bestial. Les digo, yo sin embargo lo adquirí por la necesidad de la navegación en 4G LTE. Realmente el Redmi 5 Plus es un excelente equipo que no tiene nada que envidiarle a este, más que la doble cámara y poco más, pero realmente no era preponderante. Sin embargo, bueno, pues al adquirir, al ver estos nuevos planes y al tener la necesidad de navegar en 4G, pues obviamente me decanté por el Moto G6 Plus que aquí tenemos, señores. Sí, sí, así es, como no, con muchísimo gusto. Aquí lo podemos observar. Contamos con Android Stock, Android 8.0. Vamos a verlo aquí. Aquí lo tenemos. Acerca el teléfono. Y en este caso podemos ver la versión de Android. Aquí, que es Android Oreo, Android 8.0.0. El Android más nuevo del mercado. Y, pues bueno, señores, el teléfono contaba con 51 GB y medio de memoria libre. La verdad es que bastante bueno, puesto que tenemos 4 GB de RAM y 64 GB internos. La verdad es que nada más que decir en ese sentido, bastante bien, bastante cubiertos. El Snapdragon 630 y, pues, la GPU, la Mali, me parece que es la 507. Entonces, pues, tenemos bastante memoria, señores. Tenemos bastante fluidez. Eso que ya tengo bastantes aplicaciones. Ya prácticamente lo customice a como a mí me gusta que esté el teléfono de alguna manera. Y, pues, nada, señores. Esto ha sido el unboxing. Algo muy padre de estos Moto G que yo nunca había usado es los gestos. Para abrir la cámara, por ejemplo, el de agitar dos veces. O el gesto de agitar así. O el gesto de agitar así para encender la linterna. Eso me parece magnífico. Me parece bestial. Me parece fabuloso. Y, pues, bueno, señores. Vamos a estar trasteando con el cacharrito este. Pues, de aquí en adelante prácticamente. Tenemos aquí el lector de huellas en la parte frontal. En la parte de acá tenemos el jack de audífonos. Tenemos el USB tipo C. El altavoz lo tenemos aquí en la parte de arriba. La doble cámara y, pues, poco más. Vamos a quitarlo de la funda un momento para que ustedes lo puedan ver. El equipo en todo su esplendor. Aquí lo tenemos. Como ustedes pueden ver, yo les digo, ya lo tuve que limpiar. Porque es que esto es un imán de huellas. No quiero casi ni tocarlo porque se va a ensuciar. Dudo que sea cristal. Prácticamente pienso que es plástico, como muchos han dicho. Sin embargo, pues, de alguna manera, les digo, es prácticamente para lo que yo requiero. Vamos, no hay más que pedirle. No hay más. Creo que es un teléfono que va a funcionar muy bien, decentemente. Que me va a dar, pues, una muy buena experiencia de uso. Entonces, yo espero que así sea. Y, pues, nada, señores. Yo, sin más, me despido por el momento. Esperando que les haya gustado mucho este unboxing del Moto G6 Plus. Y, pues, nada, señores. Esperen para el review y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye.